Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hoy te quiero contar sobre un proyecto al que le tengo mucho cariño. Más bien, un amor engasado. Amor engasado. Hoy presentamos Contra el Reloj. Amor engasado es un proyecto que se trabajó para la marca Dagaz en 2020, en plena pandemia. La propuesta creativa era de hacer una miniserie en animación, ¿verdad? Donde se hablara de, bueno, el discurso de la marca que va relacionado con cocinar con Dagaz, ¿verdad? Que eso hace más ricas las comidas. También queríamos abordar el tema vinculante con el público. En este caso, se planteaba personajes que eran recién casados y las pequeñas aventuras que iban a tener alrededor de la cocina y alrededor de ese tema de cocinar. La propuesta fue bien recibida por el cliente y se pudo trabajar de buena manera esta propuesta diferente a la publicidad tradicional, sobre todo de redes, que casi siempre han visto solo como que reacciona a la temporada, ¿verdad? Ya viene el día de tal cosa, apostemos algo al respecto. Si no, esto era más como no se pierda el próximo episodio, ¿verdad? Para ver qué más le va a pasar a nuestros personajes. Se logró trabajar muy bien. Las actuaciones que tuve para el proyecto me encantaron. La voz masculina fue a cargo de Mike Méndez y la voz femenina fue a cargo de Maffer Montenegro. Mi amor, ¿cómo te dio tiempo de preparar la cena? Ah, un mago no revela sus secretos. Que hicieron un excelente trabajo al dar las interpretaciones que yo quería para el proyecto. La parte de edición y la animación fue a cargo de Josué Rojas de Creative Frame, haciendo un excelente trabajo. Con los recursos que teníamos se logró hacer un material bastante bonito, bastante entretenido y sobre todo diferente a lo que se había estado trabajando con la marca. El resultado fue muy bueno, se lograron hacer cuatro episodios y van conectados uno con el otro, ¿verdad? Con este tema de lograr hacer una serie, ¿verdad? A lo que yo le digo en la primera temporada, tengo fe de que en algún futuro se vuelva a trabajar el proyecto de Amor Engasado. Porque creo que es un tema que no pierde vigencia, que logra conectar con el público. Aparte, pudimos hacer cosas interesantes, por ejemplo, que el personaje masculino y el femenino cocinaban por igual. Eso me gustó, fue un detalle bonito del proyecto. Además de que pude vincular este proyecto con otros proyectos de animación que ya había tenido por trabajar en algunos estudios de animación 2D y 3D. Entonces yo ya sabía ese buen resultado que da ese tipo de proyectos con esa técnica, con esa imagen, ¿verdad? Entonces era algo que me gustaba y que quería seguir explorando para este proyecto. Otra cosa importante es el tema de la narrativa. Creo que la nueva publicidad ya debe dejar de lado este tema de solo el producto ofertero, el producto del descuento, de la promoción, que están bien, pero y el resto del contenido. Y cómo vinculamos al público de una forma afectiva con tu marca. Eso era parte de lo que me interesaba establecer. Y creo que con Amor Engasado se logró de buena manera. A mí me gusta contar historias y creo que en la publicidad no es diferente que en el cine o las producciones para televisión. Así que en esta oportunidad se pudo hacer algo lindo, entretenido y con ese mensaje de la marca que siempre debe ir, pero de una forma sutil, de una forma de buen gusto. Esa fue parte de la experiencia bonita de ese proyecto y que recuerdo con mucho cariño. La creatividad no tiene límites y en este caso podríamos decir que fue una creatividad engasada.